Las 11 ya Es increíble Que podamos hablar así vos y yo Una vez te hice seguir Todos los días durante una semana ¿A qué hora te buscan? No lo sé Antes de las 9 Supongo que todo lo que me contaste es por mentira Vos no hubieras soportado la verdad Unos meses antes de tu viaje yo te vi Vos no lo sabés Estaba desesperada Lo hice para recobrar esos primeros momentos Uno podía saber de antemano lo que ibas a decir con solo mirarte Debería ser terrible saber de antemano Porque al principio de una relación nadie hace esas cosas Y cuando uno comienza a hacerlas es mejor no decir nada ¿Sabés? Podría haber tenido De lo que explica directamente la sentencia Hubiera sido lo mismo Pero fue maravilloso Y simple Necesario Es nuestra última vez Gracias 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 Gracias